Los nadadores queretanos Gael Moreno y Luis Eduardo Corona llevaron a Querétaro y a México al siguiente nivel en los sextos Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe en Caracas, Venezuela. Los dos tritones levantaron la mano en la competencia y subieron al podio. Gael Moreno se agenció dos medallas de oro. Por su parte, Luis Eduardo Corona se quedó con dos medallas de plata. En el evento también participó la nadadora queretana María José Zúñiga. Deportes RTQ